Apple, fruto o compañía, estamos ante la mayor revelación de tecnología, el iPad. Pero antes de eso vamos a ver el mejor canal de coleccionismo, 6 Inch Review, basta de invitar a Steve Jobs y vamos a enseñarles este mega unboxing que les tengo preparado de todas las cosas que me llegaron en diciembre. Quiero enseñarles nada más y nada menos, paso por paso, las cosas que pedí desde Amazon. Tuvimos muy buenas ofertas, la verdad es que estoy muy contento con este año, pues empezamos el canal, muchas compras, muchos seguidores y quiero comenzar por enseñarles justamente para celebrar a Dark Phoenix. Tuve unos problemas con la empresa asquerosa Imperial Toys, estafadores, denúncienlos. Y bueno, esta es una de las figuras que me ha costado conseguir porque nomás no la encontraba a buen precio y la tenía pedida con esos sujetos. Pero por fin voy a completar mi colección de los X-Men con Dark Phoenix. Yo la voy a meter como si fuera simplemente Jean Grey porque me hace falta una Jean Grey de centro. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer todos los unboxing. ¡Wow! ¡Andros! Me parece que este es un personaje de los Power Rangers que está únicamente en los cómics. Muy interesante, me gustó bastante que tiene una capa de tela y el diseño negro de su armadura. Continuamos, más paquetes todos de bolsita. Y para este otro tenemos... Este es uno de los premios justamente para el ganador. Si es que lo escoge, vamos a dar a escoger. Pero justamente la dinámica que tenemos este año 2023. Y aquí está nada más y nada menos que el Lando Calruchian de Star Wars Black Series. ¡Ah! Me encanta justamente el diseño que tiene porque es de un guardia. Un guardia que podría estar justamente en un coliseo. ¿Qué más? Continuamos ahora con el último paquete que me llegó en sobrecito, este de papel. Quiero ver qué es, quiero ver qué es. ¡Otro Black Series! Bebé Yoda, alias el Grogu, compañero del Mandaloriano. A mí me falta en mi colección, pero por fin va a tener sus aventuras. Vean nada más qué bonito está, que tiene no solamente a Bebé Yoda, obviamente, como la primera aparición, sino que este viene incluso con su cunita espacial voladora, obviamente, antibaches, para que Bebé Yoda pueda dormir a gusto en la nave. Pero no creo que ahí terminamos, amigos. Seguimos con más paquetes. Vamos a ver ahora los que están en empaque de cartón. Para seguir atascándonos de figuras de Black Series, tenemos a Krooshajitán, también conocido como el... Y bueno, esta figura, la verdad, también la esperaba con ansias. Desde que vi la serie de Boba Fett, esperaba que sacaran una figura decente de este personaje, porque me parece que tienen otra, pero que es solamente una reimpresión de un Chewbacca flaco. Y este es bastante voluminoso, y justamente es la versión decente de Krasantan. ¿Krasantan? ¿Quién sabe cómo se llama? Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Alguien me mandó un pack de electrolitos. No, claro que no. Aquí en Six Interview solamente recibimos juguetes por el momento. Vamos a ver qué tiene este paquete de electrolitos. ¡Wow! ¡Más cartón! ¿Por qué esto está tan fuerte? ¿Qué rayos hay aquí dentro? Está tan poderoso, tan bien empacado, que necesita capas y capas y capas de cartón. ¡Tómala, maestro! Nada más y nada menos que me parece que es una versión de Hulk, justamente de World War Hulk, si no me equivoco, o de Old Man Logan. Tendría que repasar los cómics, pero no encontré a un preciazo. Y estoy haciendo justamente también parte de mi historia, es que haya varios ogros o sujetos verdes dentro de ella. Entonces, este maestro, la verdad, sí sabe enseñar. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro empaque de cartón. ¡Jú! Ya se imaginarán, todo esto es lo que me llegó durante el mes de diciembre. ¡Rá! Y quería guardarlo para que lo vieran conmigo, amigos. La verdad, muchas cosas ya ni me acuerdo que pedí. ¡Jú! Como este monorrago Speedball de Marvel, que incluso he estado pensando en conseguir todas las piezas para hacer a la BAF. Que, bueno, aquí no se alcanza a ver por la etiqueta que le pusieron, pero es la BAF de... Se me olvidó su nombre este sujeto. Bueno, no importa el nombre. Pero de estos tengo a Iron Man, tengo a Thor, tengo a Blue Marvel, ahora tengo a Speedball. Y solamente me van a hacer falta a US Agent, a Quake y a Lady Aira. Continuemos con más paquetes, más paquetes, más paquetes. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? ¡Wow! Ok, tenemos otro Marvel Legends en esta ocasión, al Capitán América. Debo decir que no soy tan fan del Capitán América, pero me cuenta que es uno de las figuras, uno de los personajes de las que más figuras tengo. Y este dicen que es una carta de amor al coleccionismo. Pero yo voy a juzgar eso para ver si es real. Así que, aquí lo vamos a poner al Capitán América. Esperamos verlo pronto en el canal, porque aquí tenemos material para 10 meses más. Otra Black Series de las nuevas que acaba de salir. Ojalá pudiera sacarlo cuanto antes para que sea lo más fresco posible. Ezra Bridger, pero en una versión más realista. Me parece que es como de la cuarta temporada de Rebels. Sé que es más bien de la serie de Ahsoka cuando salió este personaje en figura de Black Series. Pero, me parece que es justamente el final de la cuarta temporada de Rebels. Porque se ve un poco más grande y ya no tiene la misma espada láser de cuando era niño. ¡Fuuu! Amigos, se me están juntando demasiado los paquetes. Y ya no caben ni siquiera en mi mesa. Entonces, ya se pueden imaginar el tremendo diciembre que tuve para cerrar el año como un coleccionista decente y respetable. Tirando todo mi dinero a la basura para conseguir este tipo de basura. Vean nada más. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nada más enanos que a... ¡Iván! ¡Ay! ¡Los amos del universo! Esta es la versión Savage de He-Man. Salvaje. Un hombre que lo peor de todo es que... ¡Rayos! ¡Está desnudo! Viene con su amigo el maguito... ¿Cómo se llama? ¡Orco! No vi la serie de Netflix, amigos. La tengo en mi lista. Me falta ponerme al corriente con varias cosas. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención. No solamente por el precio. Sino que el esculpido de la figura me parece que se puede usar para algo interesante. Al final, amigos, tengo una última sorpresa para ustedes. Y es que justamente la presentación de Steve Jobs nos lleva hasta este momento inigualable. Quiero que lo vean. ¡Ah! Que lo vean bien. Este creo... Creo que sí es el muñeco que pienso que es. Y es la cereza del pastel para cerrar el año. Con ustedes... ¡Damn! ¡Wonder Woman! Una mejor versión porque la que tengo... La verdad es que está horripilante. Quiero que vean la comparación entre lo que tenía... Y esta versión de la mujer maravilla. La verdad es que no hay nada que comparar. Esta es una figura chafísima. Pero por fin le vamos a hacer justicia... ¡Mua! A esta belleza de mujer. Vean nada más qué preciosidad. Pero no, amigos. Esta no es la cereza del pastel. Con ustedes... Mi personaje favorito... ¡El Hombre Araña! ¡Woohoo! ¡Ah! Montones de problemas para conseguirlo como siempre. Porque yo tengo muy mala suerte. Y ninguna figura es fácil de conseguir. Me la cancelaron. La perdieron. Me robaron. Pero al final pude conseguir al buen Tom Holland. En la versión de No Way Home. De hasta el final de la película. Prácticamente la escena post créditos. Esta está excelente. Me gusta mucho. Quiero hacerle el review cuanto antes. Espero tenerlo esta semana o la siguiente. Listo. Después de enseñarles todo lo que me llegó durante diciembre. Es increíble, amigos. Vean nada más. ¡Ah! ¡Wow! Creo que me voy, amigos. Porque me voy a dar un baño. Pero de juguetes y cartón. Espero que les haya gustado, amigos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!